hacer saber a ambas personas que están en pantalla en esta ocasión que tengo que pedir o solicitar el consentimiento verbal para el derecho de uso de tu imagen y audio. En función y difusión en esta entrevista, ¿me otorgáis vuestra autorización? Claro, Ricky. Adelante. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Genial. Dicho esto, el programa Mundo de Softball y Béisbol tendrá en sus pantallas, en la interacción de hoy, atenta y súper fina. La pasaremos súper bien. A la jugadora con elegancia. Ella es Irene Rabasco. Bienvenida. Gracias, Ricky. Gracias por la invitación. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Te deseo todo el éxito del mundo y que siga creciendo. Gracias a ti. Seguimos avanzando y estamos felices de tenerte aquí en Mundo de Softball y Béisbol. Recordar a todas las personas que están detrás de pantalla. Seguirnos y dejar vuestro like. Así que, en cuenta regresiva, tres, dos, uno. Playbol. Playbol. Desde la perspectiva de la fanaticada, nos gustaría saber quién eres y de dónde vienes. Adelante. Bueno, soy Irene Rabasco. Tengo 16 años de edad, de Valencia, Venezuela. Soy jugadora de la selección nacional de softball y jugadora de la selección nacional de softball, solamente. ¿De qué manera sucedió esa primera toma de contacto con todo esto, Irene? Bueno, desde pequeña. Desde pequeña siempre estuve en el campo acompañando a mi hermano y a los 13 decidí empezar con el softball. Siempre estuve jugando, era béisbol menor y ya. Y luego a los 13 decidí cambiar al softball y aquí estoy, a los 16. Fíjate tú, con tanta elegancia y nitidez, es por eso que sabemos, Irene, que tu forma física te ha caracterizado por obtener batazos en momentos estelares. ¿Era de las que trabajas fuerte y piden hacer horas extras de entrenamientos personales? ¿Es así? Sí, sí, sí. Siempre busco trabajar un poco más de lo que, siempre busco trabajar un poco más de lo que me exijo un poco más siempre. Buscando mejorar como atleta. Así mismo es. Personalmente, ¿qué sensación obtuviste cuando viste tu nombre y apellido, Irene Rabasco, por primera vez en el estado final de la selección femenina venezolana de softball? Bueno, eso pasó en el 2019, que era a unos panamericanos. Tenía yo 13 años y fue una sensación única. Y bueno, sigue siendo la misma sensación hoy en día que fui a unos Juegos Bolivarianos. Y verme ahí, de verdad que es un orgullo. Un orgullo para mí y para mi familia. Nosotros también en el programa Mundo de Softball y Béisbol estamos orgullosos de tenerte aquí en pantalla el día de hoy, Irene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En estos momentos, claro que sí, hacemos una pausa en la entrevista y tenemos que saludar a todas las personas que están conectadas, que son muchísimas, Irene, la verdad. Nos están escribiendo desde donde nos ven y para nosotros es una alegría y es un honor sumamente grande. Y es por eso que en el segmento del programa que se llama La Llamada Bullpen. Retomamos esta interacción y conectamos nuevamente contigo, Irene. ¿Tienes alguna rutina de alimentación o algún amuleto que te acompañe siempre al momento de una competición? Bueno, en cuanto a la alimentación, nunca varía. Siempre es una alimentación balanceada. Y en el amuleto siempre tengo una foto de mi familia. Y un rosario que me acompaña a todos los juegos. Fíjate tú, Irene. Verte así de positiva nos lleva a pensar con quién cuentas en ese apoyo mental que influye en ti como jugadora. Bueno, este apoyo, el apoyo es de mi familia. Siempre han estado allí mi padre, mi madre y mi hermano. También he tenido la oportunidad de que muchos entrenadores súper buenos siempre me den una mano para seguir adelante y surgir como atleta. Así mismo es. Desde ese instante ya te habrás fijado objetivos personales o como escriben por aquí, ese flow personal que te caracteriza como jugadora de cara a los próximos eventos. Cuéntamelo tú, házmelo saber. Sí, bueno, este, tengo proyecciones. Entreno día a día. Entreno dos veces al día. Este, para seguir avanzando. Y bueno, apenas estoy en el comienzo. Quiero estudiar en conjunto al softball. Becas o algo en el extranjero. Y bueno, seguir en la selección nacional. Es mi primer objetivo. Ese primer objetivo que nos hace saber, últimamente, en la última competición, fue algo bien grande para ti. ¿Qué recuerdos te dejó? Sí, sí. En la última competición fue una experiencia única. Porque fue mi primera vez con la selección nacional adulta. Este, teniendo 16 años, de verdad que, o sea, eso me deja saber que no es la edad, sino la mente. El cielo, o sea, el límite te lo colocas tú. Y aprendí mucho de ahí. Me gusta escuchar esas palabras, Irene. Te veo muy centrada y sé que vas por buen camino. Deseo de todo corazón que alcance todos tus objetivos personales. Y es por eso que en este momento llegamos a una pausa en esta entrevista. Pero, ¿por qué? Tú me preguntarás. Porque tengo que colocar esto de fondo musical para que tú también lo puedas llegar a escuchar, para que te siga motivando. ¿Qué valores has aprendido con todos estos conocimientos dentro de los terrenos de juego? ¿Hay un antes y un después en Irene, después de la competición con la selección venezolana de softball femenino? Bueno, sí. Aprendí muchísimo. Porque yo no veía el softball como un estilo de vida antes de ir a mi primera competencia en el 2019. Desde allí todo cambió y, bueno, me ha enseñado muchos valores como el respeto, el compañerismo. Te ayuda a trabajar un poco más. Y, bueno, fuera y dentro del terreno. Orgullosos estamos de tenerte aquí en pantalla en el programa Mundo de Softball y Baseball. Yo no sé tú, Irene, pero a mí el tiempo se me ha ido, mira. Así, sumamente rápido. Y es por eso que llegamos a lo que es a la parte final de tu entrevista. Estos últimos segundos son para ti, para que te despidas. Así que las pantallas son tuyas. Adelante. Bueno, Ricky, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan, que siempre han estado allí en el proceso de Irene Rabasco. A todos esos niños y niñas que están empezando en este bonito deporte, que sigan para sus sueños, que nada, o sea, nada es el límite, el límite te lo pones tú. Y siempre se puede dar un poco más. Siempre vamos a esperar lo mejor para ti. Y es por eso que en este momento tocamos madera y te mandamos un fuerte abrazo para que las bendiciones y los abrazos y todas las energías positivas siempre lleguen para ti por buen camino, Irene. Muchas gracias, Ricky. Todo el éxito a tu programa y que siga avanzando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Irene. Que vaya muy bien el día. Hasta luego. Igual para ti, Ricky. Gracias. Gracias.